Conforme a la planificación de clases jóvenes, ahora vamos a ver la parte de lo que es utilizar formato de celda. Entonces, recordemos que el día de ayer estábamos realizando un ejercicio. Estábamos realizando un ejercicio donde hemos creado esta plantilla, de la cual ustedes ahorita ya disponen, ya lo tienen cargado en su máquina, para que le demos continuidad al trabajo. ¿Qué es lo más relevante de la plantilla? Es que hemos aprendido a crear numeración automática, hemos aprendido a alinear los encabezados, este de manera que se ajusten, por eso se ven en dos líneas, algunos de ellos, los que son más grandes. Hemos aprendido a colocar bordes a la hoja, a la planilla. También hemos aprendido a combinar celdas para poder alinear el texto en un conjunto de celdas. Como también hemos aprendido, jóvenes, a activar y desactivar las líneas de la cuadrícula, lo que nos permite ver con más claridad los bordes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? El día de ahora vamos a escribir los nombres de las personas, de los estudiantes, por eso voy a ampliar la columna, miren cómo estoy ampliando la columna, y voy a escribir nombre, el apellido paterno, la fecha de nacimiento, el sexo y la edad, de por lo menos, y el peso más vamos a colocar, y la estatura hasta aquí, vamos a colocar, de mínimamente deberían ser de 10 personas, así que lo ideal es que lo hagan de 15, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo voy a hacer el primer registro. Por ejemplo, voy a colocar mi nombre. Todos van a colocar primero su nombre, Beymar, aquí colocamos nuestro apellido, Jiménez Ruiz, la fecha de nacimiento, 29, barra, 06, barra, 1971, listo, venimos a la parte del sexo, y colocamos masculino, le van a colocar de esa manera, masculino, femenino, la edad, lo vamos a calcular, y como la edad vamos a calcular, vamos a cambiar esto, un colorcito distinto a aquellos que van a calcularse, así que lo que se van a calcular, vamos a colocar un color amarillito más suavecito, ¿estamos de acuerdo? Así por ejemplo, así como, a ver, vamos a ver qué tal, me parece que este está bien, entonces, un amarillo más suavecito va a ser lo que se van a calcular. El peso, lo vamos a registrar nomás, entonces yo voy a colocar, no sé cuánto pesaré ahorita, pero voy a colocar que tengo 67 kilos, vamos a colocar, la estatura 1.5, creo que es mi estatura, otros tendrán 1.77, 1.85, 2 puntos tanto, y así. El IMC también lo vamos a calcular, por lo tanto, vamos a colocar un color un poco distinto, ¿estamos de acuerdo? Este color habíamos elegido, ¿no? Para colocarla. Bien, voy a buscar otro color que sea un poquito más representativo, más visible, porque no lo veo bien. A ver. Listo, muy bien, entonces colocamos. Ahora voy a colocar otro más, otra persona, ¿sí? Voy a colocar Anita, 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 no, un nombre, Anita Camacho Rojas. Ha nacido el 16 del 7 del 2001. Uno, es femenino, femenino, la edad lo vamos a calcular, luego, ¿sí? Lo vamos a calcular. El peso tiene 56 kilos, y tiene una estatura 1.65. Entonces, de esa manera, jóvenes, ustedes deben llenar la cantidad de 10 registros, mínimamente 10 registros, si tiene 15, excelente. Entonces, yo hago un alto en la grabación, y ustedes deben llenar los datos de esa manera. Continuando con la práctica, jóvenes, una vez que hemos llenado los 15 registros, entonces tenemos que empezar a calcular. Pero previamente debemos hacer algunos pequeños formatos, revisar si es que podemos mejorar el formato de alguna de las celdas. En este caso, a mí me gustaría ver, por ejemplo, la fecha de nacimiento que se alinea al centro. Miren, ahí se ve mucho mejor. Tal vez abrir un poquito el ancho de la columna, este, sexo, para que pueda verse mucho mejor el contenido. Ahora, tenemos aquí el peso en kilogramos. El peso en kilogramos, la mayoría tienen pesos bien concretos, entonces lo manejamos ahí nomás. Tenemos la estatura, estatura, y obviamente podemos hacer lo siguiente con la estatura. Colocarle a toditos que tenga dos decimales, porque algunos sí tienen dos decimales y otros no. Entonces lo selecciono de esta manera, le hago clic derecho, voy a formato de celdas, voy a la ficha número, a la ficha número y a la categoría número, y le coloco que tenga dos decimales. Mira ahí, dos decimales activo, y luego le doy a aceptar, y entonces todos tienen dos decimales. Pero, ¿qué pasa si alguien tuvo, por ejemplo, un peso de 67, por ejemplo, este 67.5? Miren, fíjense que no queda bien. ¿Y qué tal si alguien hubiera tenido, por ejemplo, un peso de 49.8? Miren, no queda bien, fíjense. ¿Qué tal si alguien hubiera tenido un peso de 66.2, 200 gramos? Entonces, fíjense, jóvenes, de que en este caso este peso es 91.6, digamos. Miren, no queda bien. Fíjense que los datos se están viendo mal. Entonces, hay a veces en estos casos, jóvenes, es que es necesario colocar este, una cantidad decimal. Entonces, yo voy a colocar de esta manera, cambiar algunos datos para fines, digamos, didácticos, y vamos a hacer clic derecho, formato de celda, y le vamos a colocar número también, pero solamente con un decimal. Miren, un decimal, nada más. Y ahora ya vemos que todos tienen un solo decimal. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a calcular la edad. ¿Cómo calculamos la edad? ¿Cómo determinamos la edad? Tengo aquí la fecha de nacimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ocupar una función. Y esa función consiste en extraer, primeramente, el año de nacimiento. Y eso lo vamos a restar con el año actual. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso ocupamos funciones. Así que yo voy a ampliar un poquito esto más grande para que ustedes lo puedan ver. ¿Se ve mejor así, jóvenes? Pregunto. ¿Aló? Sí. Sí, el dicen, sí, sí. Entonces colocamos. Así empiezan las funciones, de acuerdo a la teoría que el día de ayer se le ha pasado. Mire, dice que siempre empiezan con igual. En este caso yo voy a obtener el año, ¿no? El año nacimiento de aquí. Y tengo que obtener el año actual. Entonces puedo colocar igual y coloco aquí año, año y le coloco el año de ahora. Entonces coloco ahora, el año de ahora. Abro cero paréntesis. Hasta ahí me está obteniendo el valor del año actual, que sería 2023. Si yo pulso Enter, me debería salir 2023. Mire, fíjese. Pero yo voy a continuar, yo voy a continuar. Entonces eso le tengo que restar con el año de nacimiento. Entonces le tengo que extraer el año. Entonces coloco aquí año. ¿De quién? De la fecha de nacimiento. ¿Dónde está la fecha de nacimiento? En E2. Pero también puedo hacer un clic. Hago un clic y cierro paréntesis. Y ahora sí me debe dar la edad. A él veamos. Ah, pero la edad me está dando en formato fecha. Mire, fíjese. Es un formato fecha irreconocible. Entonces yo tengo que hacer clic derecho. Formato de celda. Y colocarle formato general. ¿Está me acuerdo? Así. Y mire, me está diciendo que tengo 52 años. ¿Lo está viendo? Entonces eso debemos hacer para cada celda. Yo voy a separar dos o tres celdas, al igual que ustedes, para que puedan repasarlo. Vuelvo de vuelta aquí. ¿Qué tengo que hacer? Voy a obtener el año de la función. Ahora, cierro paréntesis. Y eso tengo que restarle con el valor del año de la fecha de nacimiento. ¿Dónde está la fecha de nacimiento? En esta celda de aquí. Cierro paréntesis y pulso Enter. Dijimos de que él me coloca un formato distinto de fecha, porque está calculando fecha y él cree que tiene que mostrarla en fecha. Entonces hago clic derecho. Formato de celda. Le coloco formato general. Y le doy a aceptar. Mire. Voy a hacer el último. Igual. Y coloco aquí. Obtengo el año de la función ahora. De la fecha actual de ahora. Listo. A ese le resto el valor del año de nacimiento de la persona. ¿Dónde está eso? En la columna E. E4. Cierro paréntesis y pulso Enter. ¿Qué tengo que hacer, jóvenes? Cambiar el formato. Formato de celda. Cambio el formato de celda. Le coloco al número. Ah, no, perdón. A general colocamos en este caso. Y aceptamos. Nada más. Entonces, ahora ustedes tienen que hacer tres primeramente. Así como lo he hecho paso a paso. Y al final, una vez que hayan hecho eso, van a hacer esto que estoy haciendo ahora. Una vez que hayan hecho eso, van a hacer un clic continuo en el cuadro de copia. Y jalan para abajo. Hasta la última celda que tienen. De registro. Mire. Y él le va a calcular de esta manera. ¿Pueden ver los jóvenes? Automáticamente le ha calculado. Entonces, con eso, ¿qué hemos logrado? Hemos aprendido a crear una fórmula. Codificar una fórmula. Y también hemos aprendido a copiar. ¿Cómo es que se copia? Vuelvo para atrás. Hago un clic continuo en el cuadro de copia. Y voy jalando en función de lo que yo necesito. Bien. Pensé que íbamos a colocar nombre completo. Pero después me di cuenta de que teníamos que colocar aparte. Entonces, jóvenes, hasta aquí deben llegar. ¿Está me acuerdo? Calculando la edad. Bien, jóvenes. Cuando yo implemento la fórmula, a veces no me calcula correctamente. ¿Cuándo ocurre eso? Uno, me ocurre cuando el orden de las fechas que he colocado aquí no son correctas. Otro, en vez de colocar, como es máximo, son 31 días para algunos meses. Entonces, le coloco aquí 32, 34. Son 12 para el año y le coloco 15, 16. Porque estoy haciendo a lo rápido. En vez de colocar el año 1971, le coloqué solamente 71. Y a veces el sistema no me reconoce. Entonces, tengo que verificar que los datos sean correctos. Uno, lo siguiente es que cuando estoy escribiendo la fórmula, debo tomar en cuenta que cuando hago doble clic, mire, así doble clic, debería resaltarse las celdas a las que estoy haciendo referencia. La función ahora me devuelve la fecha y hora actual. Así que, es una función que de por sí ya hace algunas tareas. Bien, deberían haber hecho uno, dos, tres, mínimamente y luego haber copiado hacia abajo. Ahora vamos a calcular el IMC. El IMC viene de la palabra, es una, es una contracción, un acrónimo de la palabra índice de masa corporal. Y obviamente te corresponde a una fórmula. Entonces, vamos a buscar en la web. Ahorita les colocamos así, fórmula del IMC. Vamos a ver, ¿qué nos dice haber? Y me dice que el índice del IMC, a ver, una formulita, una imagen, tal vez una imagen nos pueda ayudar harto. Aquí parece que hay algo que dice, fórmula del IMC, peso por estatura por estatura, pero este aquí me gusta más. Miren, está aquí, dice, índice de masa corporal es igual al peso por la altura elevada al cuadro, el peso en kilogramos, acuérdense, y la altura del metro. Entonces vamos a copiar esta imagen. Vamos a compartirla en el grupo. Para que lo tengamos, esa imagen. Wow, no me ha permitido copiar, ¿no? Bueno, entonces, lo capturamos. Copiamos en el grupo. Ahora sí, yo creo que ahora sí va a permitir hacerlo. Bien, entonces con eso vamos a trabajar con esta fórmula. Esta es la que vamos a calcular aquí. Entonces, ¿tengo el peso? Lo tengo. Tengo la estatura también. Entonces, simplemente tengo que agarrar ahora y aplicar la fórmula. Tengo por aquí. Sí, entonces lo traemos por aquí. No sé, a ver, por algún lugar lo colocaremos para que nos ayude. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta ventana, en esta área de aquí. Aquí tenemos el peso, lo tenemos en la columna H. Tenemos la altura en la columna I. Entonces, tenemos que decir H dividido entre el valor, entre I elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer de una forma muy sencillita. Así que vamos a ampliar esto un poquito más. Para poder ver bien la fórmula, nos venimos un poco más a la derecha. Eso, ahí estaría bien. ¿Listo? Ahí yo creo que lo ven perfectamente. Así que colocamos igual, decimos, peso. ¿Dónde está el peso? Está en la columna H. Mire, en H2. Y eso dice que lo dividimos entre la estatura elevada al cuadrado. Por lo tanto, hay dos maneras de hacer esto. Una manera es utilizando funciones de Excel y la otra manera es utilizando el caret. Y a veces el caret cuesta generarlo. Entonces, yo coloco aquí que voy a calcular la potencia. ¿De qué? La potencia de la estatura. Van a colocar ustedes punto y coma. Si no funciona con punto y coma, colocan coma. ¿Dónde dice eso? Aquí, mire, fíjese que en esta parte le va a decir si es con coma o con punto y coma. El mío dice que es con punto y coma. Punto y coma. Y le digo potencia 2 porque va a elevar al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces, pulsante. Entonces, dice que el IMS es el valor de 30. Para este caso aquí. Bien. A ver, voy a volver a hacer los jóvenes. ¿Cómo es? Igual. El peso dividido entre la estatura al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que colocar aquí? La potencia. ¿Potencia de qué cosa? De la estatura. Punto y coma. Al cuadrado. Cierro paréntesis y pulso. Mira, me sale con muchos decimales. No importa. Igual, coloco la última. La última práctica que hago. Igual, ¿qué digo? El peso. El peso. Dividido entre la potencia. ¿De qué cosa? De la estatura. Mira, ahí está la estatura. Ahí. Y eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Mira, así. Y pulsamos Enter. Y ya lo tenemos. Una vez que han hecho tres veces, que es la cantidad de práctica mínima que se les pide. Usted agarra eso y lo copia. Cuando copia, mira que le ha dado unos valores, pero medio raros. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que esto convertirlo a solamente dos decimales. Entonces, lo seleccionamos. Clic derecho. Formato de celda. Y luego, una vez que haya hecho formato de celda, tiene que colocarle una cantidad de decimales. De dos decimales. Mira, dos decimales. Y luego le da Aceptar. Y en ese momento, esto se coloca en dos decimales. Mira, está bonito. Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho eso, jóvenes, vamos a poder calcular las funciones de estadística del promedio, el máximo, el mínimo. ¿Está de acuerdo? Pero para este fin, vamos a hacer una cosa. Aquí al final, vamos a agregar una fila en blanco, ¿sí? Porque vamos a hacer unas aplicaciones más y esta fila nos va a fregar. Así que vamos a hacer clic derecho y van a insertar una fila en blanco. ¿Está de acuerdo? Una fila en blanco. Vuelve a insertar dos veces. Insertar y va a insertar dos filas en blanco. Entonces, ahora vamos a eliminar una de estos formatos. Usted va a agarrar, va a agarrar esto y va a hacer control C, mire, así. Y va a marcar del control C desde aquí hasta el final, mire, y va a pulsar Enter, mire. Y con eso separa las líneas, mire, separa esas filas. Volvemos a insertar una filita más, por favor, que tenga tres para no tener problemas. ¿Está de acuerdo? Y a esta última fila de aquí, lo va a seleccionar, formato de celda. Y le va a colocar los bordes. ¿Qué borde va a colocar? Esos bordes sencillitos que habíamos dicho. Al contorno y al exterior, listo. En este caso de aquí, ¿cómo vamos a hacer? Lo seleccionamos esto. Clic derecho, formato de celda. Y le colocamos borde a la parte derecha, borde a la parte inferior. Ah, no. No, no. No le colocaremos ningún borde este. Solamente el izquierdo. Así para que se vea así. Miren. Así solamente. Miren. Bien. Luego, jóvenes, esto de aquí sería interesante copiar. Así que vamos a copiar. Vamos a copiar esto aquí. Una sola vez. Miren. Control-C, Control-V, Enter. Y este le vamos a llamar Estado de Salud. Estado. Estado de Salud. Entonces, vamos a determinar ahora el Estado de Salud. Pero como aquí vamos a determinar el Estado de Salud, lo marcamos todito. Formato de celda. Formato de celda. Y colocamos esto de aquí. Miren. Los bordes. En contorno al interior también. Y lo aceptamos. Entonces, vamos a calcular luego el Estado de Salud. Pero vamos a dejar una filita aquí. Libre. ¿Estamos de acuerdo? Esta filita libre va a estar siempre libre. Por un momento. No lo vamos a utilizar para nada. Hasta aquí no más vamos a calcular. Y este está separadito. ¿Por qué? Porque vamos a realizar tareas con esta tabla. Con el Estado de Salud también. Para poder realizar algunos cálculos. Muy bien, joven. Entonces, guardo hasta aquí. Guardo. Y este debería ser nuestro siguiente alcance. Pero, ¿cómo van a acordarse de lo que hemos hecho? Bueno, sencillo. Voy a sacar un recorte de esta parte de la pantalla. Ya, ¿sí? Hasta aquí, ¿no? Hasta allí. Así, para que usted tenga como una guía cómo debe quedar su nueva configuración de la tabla. Entonces, esta nueva configuración tiene como fin practicar, insertar nuevas columnas, insertar filas, acomodar, digamos, las filas de manera de que sea posible, digamos, ¿no? Podemos modificar la tabla, jóvenes, para que podamos seguir realizando otro tipo de cálculo. Y luego vamos a calcular. Primero vamos a calcular el promedio, máximo, mínimo, el estándar. Y si hay otras funciones, también agregaremos de cada una de estas columnas. Vamos a calcular. Y finalmente vamos a calcular el estado de la salud. Que me diga, ¿cómo está el estado de salud de estas personas? En función del IMC. Bien, jóvenes. Entonces, nos damos unos cuantos minutos para hacer esta práctica. Ahora, jóvenes, vamos a calcular los valores estadísticos de la hoja de cálculo. Entonces, podemos aquí colocar un mensaje y colocar aquí, ¿no? Datos estadísticos, ¿no? Datos estadísticos. Bien, estos datos estadísticos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una filita más, vamos a agregar. Miren, fíjense, agregamos una filita más. Seleccionamos los datos estadísticos en ese ancho de la columna y lo comparto. Y lo combinamos, miren. Y le vamos a colocar negrita. Y ahora, una vez que hemos colocado la negrita a los datos estadísticos, vamos a calcular el valor promedio de esta columna. ¿Qué columna? La columna edad. ¿Hasta dónde vamos a marcar? Hasta donde, hasta la última fila, esa fila blanquita que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, jóvenes, para calcular los datos estadísticos, hago esto. Voy a hacerlo así con la pantalla un poquito pequeñita. A ver, así. Ahí está bien. No puedo más. Entonces, coloco así. Igual. Promedio. Así se llama la función. Promedio. Paréntesis. Y aquí adentro debo colocar el rango de la edad. Miren. Marco así, con mucho cuidado. Y cierro paréntesis. Y ahora me va a dar el promedio de la edad. ¿Cuál es el promedio de la edad? 25 años. Yo quisiera saber cuál es la edad máxima. Así que, coloco ahí el cursor. Y coloco igual. Max. Max, porque viene de máximo. Máximo. Paréntesis. Subo para arriba con mucho cuidado. Y selecciono hasta la última filita blanquita. Cierro paréntesis y pulso entre. Este es, miren, la edad máxima dice que es 63 años. ¿Quién será ese, no? A ver, quiero ver. 63. Ah, ya. Ya ha sido rosa que tiene 63 años. Ahora quiero calcular la edad mínima. Igual. Min. De mínimo. Min. Subo para arriba con mucho cuidado. Y selecciono esa columna. Y cierro paréntesis y pulso enter. Luego dice que tenemos que calcular la desviación estándar. ¿Está me acuerdo? La desviación estándar. Eso es igual a qué cosa. D es, B es, así se llama, punto P de la población, paréntesis. Luego subo para arriba y esto me va a calcular la diferencia que, ¿no? La dispersión de los datos respecto del promedio. Cerramos paréntesis y pulsamos enter. Mire, así es. Entonces, ahora quiero calcular cuál es la edad que más se repite. A eso llamamos moda o frecuencia, ¿sí? Igual. Puede volver a hacer la desviación, por favor. La moda, ahorita, la moda. Y la moda calculamos de la misma columna. Mire, fíjese. De la misma columna. Así. Entonces, pulso enter y me dice que la moda es 20. O sea, la mayoría de las personas tiene 20 años. Ahora, en este caso de aquí, del promedio, máximo, mínimo, la desviación estándar es la única que debería tener máximo dos decimales. Cuando no quiero complicarme de ir, digamos, hasta formato de celda, yo aquí puedo quitarle la cantidad de decimales o aumentarle la cantidad de decimales. Así que lo voy a dejar con dos decimales directamente utilizando estos botones que les estoy mostrando. La desviación estándar viene así, desves.p. Porque p viene de la población m de la muestra. ¿Están de acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular el promedio, máximo, mínimo de desviación estándar para el peso en kilogramos, estatura y mc en esta columna de aquí, en las columnas correspondientes. Bien, no olvidándose de tener que insertar una fila en blanco para que aquí tengamos dos filas de espacio. Luego, haremos, determinaremos el estado de salud de cada persona y ocuparemos una función lógica para ese fin. Bien, jóvenes, entonces les dejo con la práctica. Ahora, jóvenes, una vez que ustedes han hecho esto, cuando yo hago una fórmula, muchas veces, jóvenes, es fácil poderlo copiar. Miren lo que voy a hacer. Apenas hice eso, puedo llevarlo hacia la derecha y se ha copiado para todas las columnas que quería. Agarro esa misma fórmula y lo aplico hacia abajo. Miren. Y esto se ha hecho en un par de segundos. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito en este caso? Simplemente tengo que colocar los formatos correspondientes. La cantidad de decimales que debería tener. Sí, entonces, si se me daña, control-z, pulso, control-z, 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 listo, selecciono, formato de celda, lo que ya aprendimos, y le colocamos número, y le decimos que nos coloque un formato número, como está mostrándome con decimales, le decimos que en cero decimales, que nos muestra, con cero decimales, miren, así. El peso que nos muestra con un decimal, así que seleccionamos el peso, porque así está, miren, clic derecho, formato de celda, y le vamos a dar que nos muestre con un solo decimal, uno nomás. Ya está. En el caso de la estatura, que nos muestre con dos decimales, así que seleccionamos formato de celda, y le decimos que nos muestre con dos decimales. En el caso del IMC, también es con dos decimales, así que seleccionamos, clic derecho, formato de celda, número, con dos decimales, aceptamos. Bien, aquí creo, no sé por qué nos está saliendo, ah, ya, 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 puede ser aquí. Ok, esto está mal, jóvenes, no, no, no va a funcionar de esta manera, ¿sí? Lo que pasa es que esta copia que he hecho es inapropiada, está bien, o sea, es buena la técnica, pero está mal aplicado para este caso, miren. En este caso, me está dando muy bien, muy bien, muy bien, pero en este caso, miren que se está desplazando la, la, el rango, miren. Ok, entonces, ¿qué debería haber hecho yo? Debería haber copiado de izquierda a derecha, así, para cada uno, uno por uno. Otra opción era copiar todita la columna, y desplazarlo de esta manera. A ver, veamos si es cierto, aquí está bien, sí, sí, no, aquí, uh, se me ha desplazado, ¿no? A ver, es que aquí hay un problema, aquí hay un problema. Un ratito, vamos a tener que volver para atrás, es que esto está mal, sí, sí, está mal, sí, sí, volveremos para atrás, por favor. No ha sido buena estrategia, ya, allí, aquí está todo bien, miren, ahí está bien, aquí está todo bien, hago doble clic, ok, aquí también. Entonces, la estrategia sería esta nomás, marcar de columna, no en filas, y copiar así. A ver, veamos si es cierto. Mira, aquí está bien, aquí está bien, vemos las columnas, los rangos, vemos que está bien. Bien, aquí moda no hay, eso significa no existe, no hay, bien, ahora sí, tenemos que repetir lo que hicimos hace rato. La deviación estándar con un solo decimal, así que colocaremos la deviación estándar con un solo decimal. O con dos decimales, ¿no? A ver, uno, dos. Después de eso, la columna máximo, está bien esto, con un decimal. Esta columna de aquí, incluyendo esta de aquí, con control lo selecciono, formato de celda, este debería tener solamente un decimal. Entonces vamos a la ficha número y le colocamos un decimal. Listo. Ahora, todo esto, estos son con dos decimales, así que lo marco de esta manera, formato de celda. Y a ver, vamos a intentar colocarlo desde acá, porque debería permitir colocar, ¿sí? Con dos decimales igual. Listo. Y esta con dos decimales. Esta aquí significa que no hay una moda. Simplemente eso, no existe moda. Muy bien, jóvenes. Entonces, como han podido ver, esto no es tan complicado de colocar tan bien los formatos. Se puede hacer de forma más sistematizada, más dinámica, digamos, copiando los valores. Cualquiera, para cualquiera de ellos probamos, hacemos doble clic, mira, está con los rangos correctos. Hay a veces, jóvenes, que los rangos se mueven, como lo que ha pasado hace rato, y es porque hago una copia inapropiada. Ahora, ¿qué voy a hacer para esta última práctica en esta hoja de cálculo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar, utilizando la función lógica, sí. Vamos a determinar el estado de salud en función del IMC. Entonces, dice, dice que las personas que son mayor a 30, mayor a 30, dice, ¿no? Son obesos, ¿sí? Mayor a 30 obesos. O sea que, debería ser mayor o igual a 30, pues, ¿no? Porque aquí hice 29 puntos tanto. Entonces, mayor o igual a 30, obesos. Mayor o igual a 25, sobrepeso. Mayor o igual a 25, sobrepeso. Entonces, por aquí hay varios que están mayor o igual a 25, seguramente, que van a tener sobrepeso. En mayor o igual a 18.5, normal. Entonces, los que están 18.5, normal. Y los que están menor a 18.5, son bajo peso. ¿Están de acuerdo? Entonces, en función de eso, vamos a crear esta función. Esta función, una función lógica que me permite evaluar. Y con esto le damos cierta capacidad al sistema para que él pueda decidir. ¿Cómo se crea esa función lógica? Atienda, por favor. Igual. Y se coloca así. Sí. Y abrimos paréntesis. Entonces, digo yo, si el IMCE, que es J2, es mayor o igual que 30, entonces, digo, mire, fíjese, lo anterior es la prueba lógica. Mire, prueba lógica. Entonces, debe colocar un valor. No me acuerdo. Una palabra. Mayor o igual a 31. Entre comillas, colocamos obeso. Entre comillas, obeso. Punto y coma. Por caso contrario, ¿qué hace? Tiene que verificar si la persona es... Un ratito, un ratito, por favor. Voy a mover esto arribita porque no lo veía bien. Eso es eso, ¿no? Por caso contrario, ¿qué tiene que hacer? Tiene que verificar si tiene sobrepeso. Entonces, colocamos otra función. Sí. Sí. J2. Puede escribir J2. Es mayor o igual a 25. Entonces, tiene sobrepeso. Punto y coma. Entre comillas, coloco sobrepeso. Cierro comillitas. Punto y coma. Pero, ¿qué tal si el usuario tiene mayor o igual a 18.5? Entonces, nosotros colocamos... Sí. J2, que es donde va a estar la variable. Tiene mayor o igual a 18.5. Entonces, va a ser normal. Así que, entonces, tiene un estado de salud normal. Punto y coma. Por punto y coma, dice que tiene que ser menor a 18 tanto. Caso contrario, dice, ¿no? Mayor a 18. Pero, obviamente, en este caso podemos hacer dos cosas. Directamente le decimos caso contrario. Si no cumple con ninguna de estas. O sea, si no está aquí. Si no está aquí. Si no está aquí, obvio que esté en bajo. Entonces, caso contrario, le colocamos bajo. Peso, estado de salud, ¿no? Sobrepeso. Esto llamaríamos peso, ¿no? Ya, bajo. Bien. Cerramos comillas. Y luego tenemos que cerrar la cantidad de funciones sí que abierto. ¿Cuánto sería? Uno. Uno. Dos. Tres. Ya va una comilla. Un paréntesis. Dos paréntesis. Tres paréntesis. Y pulsamos Enter. Miren. Y con eso nosotros ya podemos calcular, digamos, ¿no? El. 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 El estado de salud. ¿Sí? ¿Sí? Índice de la salud. No sé. Llámele como quiera. Vamos a hacer un hito más. ¿Sí? Un hito más. A ver, vamos. Igual. ¿Qué? ¿Cómo colocamos? Función sí. Sí. Paréntesis. Y decimos. Estado de salud. Está en J2. En J3 estaría ahora. J3. Entonces colocamos. Si J3. Porque es la célula que vamos a evaluar. Es mayor. Igual a 30. Entonces. Entre comillas. ¿Qué debe mostrar? O. Beso. Punto y coma. Y luego. Ahora tenemos que crearnos otra función. Sí. Sí. J3. Es. mayor. Igual a. 25. Punto y coma. Entre comillas. Debería mostrar. Sobrepeso. Caso contrario. Sí. J3. Es. Mayor. Igual. A 18.5. Entonces. Debería mostrar un. Entre comillas. Normal. Comilla. Caso contrario. Debería mostrar. Que el peso es bajo. O sea. Que se está. Salud de bajo. ¿No? Listo. Y con eso cerramos. Tres paréntesis. Por los tres. Funciones. Sí. Que hemos abierto. A ver. Vamos a ver. Por qué no me está mostrando. Algo está mal. Pareciera que hubiera un error. A ver. Veamos. Obeso. Sí. J3. Sobrepeso. Sí. J3. Mayor. Tres paréntesis. Tanto. Que yo sepa está bien. Pero a ver. Vamos a ver. A ver. Ya. Está bien. Listo. Ahora que hago. Una vez que hago eso. Agarro. Calo para abajo. Mire. Así. Jalo. Cabalito. En este caso. Cabalito. Mire. Ahí me está saliendo. Hay obesos. Que tienen 30. Mire. Mayor. Igual a 30. Obeso. Normal. Mayor o igual a 20. Normal. ¿Está me acuerdo? Muy bien. Otro. Me está mostrando los. Me está mostrando el obeso normal. Sobrepeso. Dice que tiene 27. Entre 27 y 29. Mire. Ahí tenemos. No sería mala idea. Que en obeso hubiéramos colocado. Entre comillas. O algo así. Mayor a 30. ¿No? En el otro hubiéramos colocado. Entre 25. Hasta 29. 9. No es mala idea. ¿Sí? Que está en ese rango. Lo normal. Está en tal rango. ¿Cómo se modifica eso? Simplemente. En esta parte. Donde dice obeso. Donde dice obeso. Aquí. Obeso. ¿Sí? Tiene que colocar espacio. Mayor a 30. Obeso. Mayor a 30. Donde dice sobrepeso. Debe colocar. Entre. 25. Y. 25 y. 29.9. Y. Donde dice normal. Debería estar en 18.5. Y. 24.9. Donde dice bajo. Debería estar menor. A. 18.5. Pero hay que hacer unos pequeños arreglitos. Porque. El sobrepeso. El sobrepeso. Mayor. Igual a 25. Mayor. Igual a 25. Y. Menor. Igual a 20. El normal. Es. Mayor. Mayor. Igual a. 18. Y. Este otro. Es menor. Igual. Menor. Igual. A. 18.5. Listo. Pulsamos enter. Y miren. Ahí me están. O. O. Peso. Dicen no. O. O. Peso. Aquí podemos colocar inclusive la palabra. Peso. Miren. Aquí colocamos. Peso. Mayor. Igual a. 30. A ver. Veamos como se ve. Peso. Mayor. Igual a 30. De la misma manera. Podríamos haber colocado. Aquí el peso. Aquí no. Peso. Mayor. Igual a 25. Aquí. Aquí colocamos normal. También peso. Miren. Y aquí abajo. También coloco abajo. Peso. Menor. Igual a 30. A ver. Veamos. Vamos a copiar todo esto para abajo. Miren. Copiamos para abajo. Y vemos que es lo que pasa. Miren. A toditos le ha agregado. Cuanto es el peso en el que está. Miren. Fíjense. 30. Es mayor o igual a 30. Ah. Pero aquí es mayor o igual. No es mayor. Igual a 30. Es mayor. Igual a 30. Porque si no. No funciona. Pues mayor o igual a 30. Tiene que mostrar. Miren. Está de salud. Obeso. Peso. Mayor o igual a 30. Normal. 20 es. 20 es 57. Está en este rango. Por eso es normal. Miren. Obeso. Mayor o igual a 30. Vamos con sobrepeso. Sobrepeso. Mayor o igual a 25. Y menor a 29. Entre 25 y 29. Muy bien. Entonces. De esta manera jóvenes. Hemos logrado. Determinar. El estado de salud. De cada persona. Utilizando esta tabla. Ahora. Yo le voy a copiar esto. Para que pueda. Tenerlo. Inicialmente. Puedo hacerlo. Simplemente. Sin. Los detalles. Que hemos mostrado. Si. Puedo hacerlo de esa manera. Ahí está la fórmula. Para que lo pueda. Escribir. Vuelvo a repetir. Jóvenes. Podían no haber colocado. Todos esos detallitos. Que he colocado. Podían haber hecho. De una forma. Mucho más fácil. Como es. Igual. Si. Si. J2. Es. Mayor. Igual a 30. Punta y coma. Entonces. Es obeso. Caso contrario. Si. J2. Es. Mayor. Igual. A 25. Entonces. Es. Tiene sobrepeso. Tiene. Sobrepeso. Caso contrario. Si. A paréntesis. Si. Paréntesis. J2. Es mayor. Igual. A 18.5. Entonces. Es normal. Normal. Entonces. Caso contrario. Es. Bajo. Miren. Fíjense. Esta es la. La forma más sencilla. De hacer esto. Para que no le salga. Tan complicado. Aquí. Hiciera tres paréntesis. Por los tres funciones. Sí. Que se abierta. Miren. Entonces. Que le salga. Simplemente así. Suficiente. No hay problema. Pero. Nosotros. Podemos tener. Una copia. En un ladito. Como este aquí. Para tener. Para saber. Cómo debe. Se podría hacer esto. Este es el modo sencillo. Y este es el modo complicado. Miren. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Entonces. Esto. Sería lo que tengo que. Publicárselo. Miren. Esto aquí. Para que lo pueda tener. Ahí está. Miren. Ahí lo tiene. La fórmula. Para poder. Realizar. Las dos modalidades. La modalidad sencilla. Y la modalidad. Complicadita. Digamos. ¿No? Ahí lo tiene. Miren. Yo hago clic. Y tengo lo que yo necesito. Simplemente. Cómo está su estado de salud. Obeso. Cómo está normal. Cómo está. Con bajo peso. ¿Sí? Podemos llamarle bajo peso. Aquí. Porque dice bajo. ¿No? O delgado. ¿Sí? Pero aquí le dijeron bajo. Dijeron. ¿No? Bien. Bien. Ahora les toca a ustedes hacer esto. ¿Sí? Y obviamente. Creo que esto ya se le ha publicado también por el grupo WhatsApp. Para que pueda tener como una guía. Vamos a ver. Ahí está. ¿No? Ahí lo tiene la guía. Tiene la fórmula. Tiene también. Esto. Como debería verse esto. ¿Sí? Así debería verse. Con los datos que tenemos. ¿Sí? 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 Muy bien, jóvenes Ahí está Entonces, una vez que termina, jóvenes Una vez que termine Debería colocar su apellido y su nombre En esta parte Aquí arribita Aquí vamos a colocar Por ejemplo Ah, no Aquí está su apellido y nombre Miren, ahí Así que yo voy a leer El nombre de la primera fila Para registrar la práctica Así que usted Le saca una captura Va a sacar una captura de esto ¿Sí? Una captura Tal como está así Con los monigotes Con todo igualito Así tal como está Le saca una captura Miren Tal como yo lo voy a publicar ¿Sí? Y me lo publica Y me lo publica ¿Está de acuerdo? Por el grupo Para que yo pueda registrar su práctica Por el grupo Debería estar con su nombre En la primera fila Si no está su nombre En la primera fila, jóvenes Yo no voy a saber de quién es Así debería estar ahí Miren De esta manera Debe publicar Dicen La práctica La práctica De la clase Por el aula Virtual Muy bien, jóvenes Con esto Hemos terminado Esta práctica El día lunes Continuaremos Aprendiendo Más funciones De Excel Pero como han podido ver Ya hemos visto Las funciones De estadística Las funciones Lógicas Hemos hecho Fórmula Formato En realidad Lo que nos falta Simplemente es complementar Algunas cosas Para ir Para finalizar Este Este tema ¿Sí? Bajo En realidad